Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen soy Ara o mejor conocida Como bola de arroz, ya se acerca navidad y aunque pasaré un poquito diferente, esta navidad quería darle una media reorganización o redecoración a mi escritorio para sentir que estoy pues en época de festividad Para eso voy a estar utilizando algunas cositas que me enviaron por parte de Art Stationery Store, que es una tiendita en Instagram, también tienen una tienda en Facebook Todos los links de sus redes sociales los voy a dejar en la caja de descripción por si les interesa alguno de estos productos Lo primero que llegó en la caja fueron estas lucecitas de bolitas, estas lucecitas de bolitas siento que les va a dar el toque de navidad Algo que me gustó mucho de estas luces es que venía con un control, con eso lo podías encender y apagar y poner las distintas modalidades que traía Lo siguiente que me enviaron fueron estos sellos de maderas con los días de la semana De igual manera me enviaron esta almohadilla de tinta También me enviaron varios organizadores, este venía con un cajoncito, posiblemente todos los que me enviaron los pinté de blanco porque me gustan mucho ese color Otra cosa que venía en el paquete eran estas cintas para decorar Estas eran lisas y las otras tenían como dibujitos de otoño Cuando vi estos estabilos me dio mucha ternura, nunca había visto unos mini y no sé, se me hicieron muy curiosos Otra cosa que venía fueron muchos memopads, algunos venían como en set con lapiceros y algunos venían con temática de Rilakkuma Lo último del paquete fueron estas libretitas con sticker, eso me gustó mucho y siento que me va a servir demasiado para el bullet journal Porque cuando hago bullet journal me gusta que sea monocromático y estas están perfectas para eso No sé si recuerdan pero en uno de mis videos les enseñaba como hacer un soporte horizontal En donde tengo mis super tips que estoy mostrando ahora Ese soporte ya está colapsando bastante Y pues quería darle un nuevo espacio a mis plumones porque ese ya no lo soportaba más Llevaba demasiado tiempo con él Y pues el organizador que me enviaron caben perfectamente los super tips de 100 Y así es como quedaron ya acomodados todos en el organizador La verdad es que me gustó mucho como quedó, nunca había visto los super tips así paraditos Y siento que se ven muy bonitos Ahora lo siguiente para decorar y organizar es la pared Arranqué todas las fotos que tenía anteriormente y lo dejé todo en blanco Porque quiero tirar una temática rojo y verde para pues estar acorde con la navidad Que son los colores que la representan A pesar de que estoy tratando de decorar mi escritorio con temática navideña No lo quise hacer tan obvio Nunca me ha gustado eso Sino que como que dar ligeros toques de alguna temática Siempre lo he manejado así incluso en mi bullet journal Así que pues nada más le quise dar unos toques de color para que se vea que cambió la temática Es por eso que no coloqué imágenes muy navideñas como algunos pinos o no sé Algo que representara la navidad Creo que la única imagen que puse que representara la navidad fue esa ranita La ranita René con su gorrito En lugar de esto elegí algunas imágenes que fueran acorde a mi estética De esta manera estoy manteniendo mi esencia en mi espacio para que así no se vea tan diferente Después de recortar todas las imágenes lo que hice fue poner las lucecitas Mi pared ya tenía hoyos anteriores de algunas repisas que había puesto Así que los aproveché para meter algunos clavitos y que de ahí se agarran las lucecitas que me enviaron Gracias por ver el video 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 Al final así es como quedó el calendario con algunas fechas Este calendario lo voy a utilizar también para marcar el día en el que voy Y así no estar dependiendo nada más de mi celular Una cosa random que hice fue hacer este pinito con estambre La verdad esto no tenía planeado Pero lo quise hacer para darle un poquito más de toque navideño Porque me di cuenta que no parecía para nada de navidad con solo las imágenes Así que lo que hice fue hacer un cono de papel y nada más enrollarlo con estambre Y pues no sé si se recuerdan de los stickers que les mostré al principio que me enviaron por parte de Art Stationery Store Pues algunos stickers tenían como esferitas No eran esferas pero eran como bolitas azules diciendo que se veían padres Y ahora lo que estoy haciendo es acomodar la papelería que me llegó Y ahora lo que estoy haciendo es acomodar la papelería que me llegó Por el momento solo estoy acomodando los memo pads de Relakuma Porque no tengo más espacio en mi escritorio Posiblemente ya luego me compre un estante en donde pueda acomodar toda la papelería nueva que me llegó Y bueno al final así es como quedó todo mi escritorio La verdad es que me gustó mucho como quedó Ahora sí siento que es navidad y no solo voy a estar encerrada en mi casa Sino que pues ya se siente el espíritu navideño Y pues sí Si les gustó el video no se olviden de dejar un like y suscribirse Muchísimas gracias por estar en un video más Y nos vemos hasta el próximo video Adiós